Más o menos Y que retombe la batalla mi compa Marco Y así suenan los gallos de la vija Puro de tener el volcán Desde los santos namorados De la compa Más o menos Para un visual escudo Y así suenan los gallos de la vija Audiovisuales Cuba Y así suenan los gallos de la vija Y así suena Los rayos de Tecrua 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 Los rayos de Tecrua